Pues aquí con el hijo de Mr. Niebla, ¿qué se siente estar el día de hoy en el Apatlaco Fest? Pues ya, la verdad es que era una espinita que ya traía clavada el año pasado, no puede estar, por compromisos que tuve en otros estados, pero este año se pudo, ahorita bendito sea Dios, vamos a ir a trabajar a otro lado, entonces hay que darle con todo, ¿no? Feliz la gente aquí de Apatlaco, es una gente bien bonita, bien padre, qué padre que estén aquí celebrando con nosotros estos 14 años que se han realizado el Apatlaco Fest, entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida más que sigan asistiendo a este gran evento de lucha libre? Y hoy te vimos muy bien acompañado en Tercia, por acá atrás viene uno de tus compañeros. Sí, ya tenía mucho que no se reuniera la peste troglodita, entonces, tenerlos nuevamente en la esquina es una satisfacción muy, muy grande. Pues es, 14 Apatlacos y los 14 ha estado presente, gracias a Dios, uno más, pero no todos son iguales, este Apatlaco nos trae grandes recuerdos como facción que fuimos, como la peste troglodita, y bueno, pues puede ser que se vuelvan a encontrar nuestros caminos y nosotros dispuestos a trabajar con quien sea. ¿Y cuáles son sus próximos planes? ¿Qué próximas presentaciones tienen? Pues yo, gracias a Dios, tengo varias presentaciones en el interior de la República y aquí en la Arena Nesa, que es mi casa, como todos lo saben, esa es mi casa, y pues seguimos trabajando fuertemente en la Arena Nesa, y traemos un pique importante con Gánicus, el ganador del trade-out de Naucalpan, la Arena Naucalpan contra la Arena Nesa, y demostrando siempre que la Arena Nesa es la más chingona. Yo tengo diferentes presentaciones también, inclusive el día 8 vamos los tres otra vez, vamos a otras plazas, y bueno, también el próximo martes 21 es mi regreso a la Arena Naucalpan, una de las arenas que me dio mis primeras oportunidades, bueno, regresar para mí es muy grato, y en una lucha importante también en la Arena Naucalpan, pues vamos a estar de vuelta ahí. Yo no considero mi casa ninguna, para mí todo, donde me den trabajo me presento, y bueno, seguimos trabajando, gracias a Dios. No, no hay más que agradecer, no más, ya se la saben, que entre más gediondo y apestoso, más sabroso, papá.